Buenas noches, estimados amigos de Andrés Sergio Uruguay OC Hoy les voy a estar presentando este precioso juego de auriculares un gaming headset de tesoro La verdad es que es muy bonito, realmente muy increíble Y bueno, como todo lo de tesoro que les contaba el otro día está todo asociado a la mitología Bueno, en este caso es a la mitología griega Ustedes miran la palabra kuven Bueno, kuven no se pronuncia así en griego obviamente pero hace referencia a un casco Y más que nada lo que estuve buscando es que en realidad era una capa que le llamaban capa de la oscuridad o capa de... Lo que hacía era que una vez que se la ponían hacía invisible a la persona aún ante los dioses Así que bueno, miren qué nombre que tienen Y acá como lo dice acá abajo dice The Helm of Hadus Ahí está, sería el casco de Hades La capa o casco de Hades Hades es el infierno Vaya qué historia que tienen, ¿no? Bueno, les quiero contar un poco que son... Es un headset gaming 7.1 Como verán aquí Vamos a mostrarlo así 7.1 Virtual Soundcard Tiene una tarjeta de sonido incorporada USB Tiene un cable de 2 metros de extensión Lo cual es bastante grande, largo Y además tiene un conversor tipo I Para aquellos que necesiten hacer una conexión de 2 a 1 ¿Correcto? Bueno, aquí tienen los dos modelos Ustedes si entran a la página se van a dar cuenta que hay uno white Uno blanco Y otro negro Que es el que yo recibí El que particularmente es el que me gusta más a mí, ¿verdad? Aquí tiene los dos modelos La verdad que cualquiera de los dos son muy, muy bonitos Son... Tienen speakers de alta sensibilidad Micrófono con cancelación de ruido Para que puedan hablar tranquilamente, jugar Y bueno Vamos a proceder a mostrar un poquito la caja La verdad que es muy bonita Como les digo siempre las caritas de malo de tesoro que me gustan Bueno, vamos a abrirlo La verdad que es fantástica la historia que tienen todas estas cosas Me puse a leer Me hizo recordar muchas cosas que estudié hace tiempo Y bueno, vamos a abrirlo sin romper las cajas Vamos a sacar todo Un pasito Para que ustedes lo vean Aquí lo tenemos afuera Miren que bonito está Vamos a dejar la caja por aquí Ahí Muy bien Bueno Vamos a empezar Por cortar Con mucho cuidado Porque está todo cuidadosamente agarrado El soporte De la caja Aquí también Estas cosas hay que hacerlas con paciencia No queremos romper nada Vamos a dejar esto por aquí Bueno Y aquí tenemos a nuestro precioso amigo Tiene un protector aquí de plástico Aquí tiene el micrófono La verdad que esto tiene excelente calidad Porque he visto otros modelos en donde Al usarlo mucho esto se desgasta Y se entra a resquebrasgar Y no me gusta También está bueno esta parte de aquí Esta zona Donde es el Que agarra la parte de la cabeza Pero bueno Recuerden que estamos con el casco De Hades Así que Tenemos cierto poder Bueno Todo esto se mueve Y creo que también se detacha Se puede sacar Según lo que estuve leyendo Miren esta parte Que bonita que está Con el logo de Coven Y Tesoro La verdad que me gusta mucho La presentación que tienen Es una de las cosas que más Me gusta ver en los productos Y lo que veo en Tesoro Realmente me encanta Me encanta mucho El estilo que tiene De sus cosas Bueno Mostremos un poquito más Como verán Lo que les decía El cable Vamos a abrirlo El cable es flexo también Si pueden observar Es todo flexado Aquí observamos Todo para cancelar O no Tenemos para aumentar El volumen Lo vemos ahí Bueno Tenemos Los adaptadores Que les comentaba El dos en uno Aquí Aquí también ¿No ven? También todos flexados Todos prolijitos Los vamos a dejar por acá Vamos a sacarle Esta bolsita Así les muestro mejor Esto en realidad Lo que hace es Proteger un poco El material El plástico Para no se raye Vamos a sacarlo así Así les muestro Ven Que tienen Todos los switches Ahí abajo Y de este lado Lo que es On-off Y aquí Tenemos El volumen ¿Correcto? Vamos a Borrar un poquito acá Poner los auriculares Es el headset Vamos a ponerlo más Aquí Que se vea O si más le gusta Le dejamos Que se vea Con el globo de tesoro De ese lado Ahí Bueno Vamos a ver El bundle Que trae Y antes Voy a fijarme Que hay por aquí Ah Ok Bueno Aquí tenemos Micrófono Tenemos micrófono Y A ver Y auriculares Un segundito Que está todo Perfectamente agarrado Esta es La tarjeta De sonido Que hace Referencia La caja Aquí Donde dice Dirtual 7.1 Soundcare ¿Lo ven? Bueno Perfecto La tenemos aquí En negro Por supuesto Con la marca Kuven Haciendo indicación Bueno A micrófono Y A El headset En este lado Correcto Lo que trae De Bundle El Bundle Es muy similar A lo que traía El 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 Mouse Aquí tienen Seguramente Seguramente Bueno Vamos a encontrar Aquí adentro Sí Vamos a encontrar El CD De instalación Como yo siempre les digo Sigan las instrucciones Aquí tenemos El CD Tenemos Bueno La tarjeta Del Kuven También como lo tenemos En el mouse Tesoro Rompiendo las reglas Breaking the rules Y tenemos Un Quick Start Guide Que sería Bueno La guía rápida De instalación Del producto Donde les enseña Paso a paso Cómo ir Conectando todo Bueno Paso a paso Y tenemos En algunos idiomas Correcto Bueno Bueno Aquí está la leyenda Que les decía El El casco de Hades Dice También conocido Como el casco De la oscuridad Hacia invisible Ante los ojos De los dioses Y es una De las fuentes Del Poder De Hades Y forjada Por él Por los cíclopes Durante la guerra Contra los titanes También con Zeus Y sus rayos Y con El tridente De Poseidon De Poseidon Toda una historia Impresionante Realmente Bueno Esto lo Dejamos por aquí No lo vamos a guardar Directamente Pero antes Seguramente Encontremos Bueno Este es un poquito Diferente Bueno Tenemos También El show off De los productos Tesoro Donde nos Muestra Todos sus teclados Toda su línea De mouse Este es el Shrike El que le estuve Haciendo el unboxing El otro día Ayer Bueno Vamos a guardar Todo esto por aquí Muy linda presentación Todo en su cajita Todo prolijo Vamos a ponerlo aquí Pero en realidad Lo que me gusta Ver es El auricular Realmente Es impresionante Me gusta Muchísimo Vamos a probarlo Desde luego Con el Con el Battlefield 4 Seguramente Sea un sonido Impresionante Porque ya En 2.1 Suena Impresionante Ni quiero saber En 7.1 Bueno Bueno Les vuelvo a mostrar Un poquito El funcionamiento De todo esto ¿Verdad? Todas las extensores La goma Que tiene acá adentro ¿Verdad? Realmente Es un headset Gaming Muy bonito La verdad Lo felicito Tesoro Por estos productos Congratulations Tesoro Me deja muy impresionado Really impressive Y bueno gente Los estaré probando Y sacándole otras fotos Porque les debo Las fotos del mouse De noche Así que Les vamos a poner Estos dos productos Y vamos a sacarlo De unas fotos Así que Bueno Espero que les haya gustado Y Nos estamos viendo En el próximo Unbox Bueno Saludos a todos Y que tengan buena noche Chau